Mira, esa es la calle principal, esa casa está a dos cuadras, mira las casas que hay aquí, mira, mira, es una casa de dos plantas, preparada para dos plantas, esta es la cuadra donde estamos, esa, la que está de dos plantas es la casa vecina mía, yo estoy antes, donde está la moto, ahí pasa el boulevard donde está el primer poste, y esta es la casa, la casita, mira, al par de la que está ahí, de la verde, esa es, queda al final de la calle.